La hija de Bárbara de Régil, Mar, ha sido blanco de diversos comentarios negativos, debido a las diversas polémicas que ha protagonizado en redes sociales, una tras otra, casi siempre que publica fotos o videos, sus seguidores y haters generan ruido en las diferentes plataformas de redes sociales. Este viernes, 15 de diciembre, la influencer de 19 años de edad subió a su cuenta de Instagram un par de fotos con las que sutilmente contesta a todos aquellos haters quienes critican el estilo de vida que presume en la red. No obstante, esto también desató una ola de críticas en su contra. La publicación que hasta el momento cuenta con más de 30.000 me gusta, consta de dos fotografías. En la primera, ella se muestra en un vagón del tren de Nueva York, mientras que en la segunda se puede leer la leyenda Your Opinion Wanna, My Reality, traducida al español como Tu opinión no es mi realidad. Lo que generó las críticas no fue la frase o la intención de la publicación, fue la fotografía de Mar de Régil sentada en el asiento del metro, pues los internautas criticaron el por qué se subía al suburbano de otro país y no al suyo. Ridícula. Si el metro de NY es más inseguro incluso que el de la CDMX, tu realidad está muy disociada. Súbete al metro de CDMX también, venga Mara ahora al de la CDMX, en la línea rosa rumbo a Tacubaya, se imaginan a su mamá tomándole fotos en el metro.